el viejo te voy a este hack inmobiliario para que con pagues renta cinco años y te adueñes de la casa viejo está chingosísimo no está rentando cinco años la usa y te la agarras papi y dejas de pagar renta está chingo este hack te va a inventar pero te voy a decir la verdad brother no te dejes engañar realmente eso no existe viejo no te dejes influenciar por gente que te dice oye te la puedes ganar te la puedes agandallar la casa mientras tú le de mantenimiento estás pagando renta ya esos son derechos tuyos ese rumor se abre de un derecho que se llama usucapión pero ese no se da por cualquier motivo de este no se da ni en cualquier condición cuando hay una renta de por medio jamás se va a poder dar este tipo de cosas y no imagínate nadie rentar a sus casas con nadie hiciera negocio de renta la ley protege del dueño también el uso capión se da cuando alguien tomó una propiedad y esto se daba por ejemplo en las zonas donde no había ciudad donde no había nadie que ocupar esas tierras y ellos por medio de ese derecho estar manteniendo esas tierras pidían exigía el usucapión y el gobierno se otorgaba porque decían ok que la trabaje él pero eso no aplica a bróder en una casa que tú está rentando así que si te están metiendo ideas o está metiendo tu inquilino ideas o a ti como dueño que no quieres rentar más de ese tiempo recuerda la ley te protege renta las 5 10 15 mientras existe un contrato jamás te la van a quitar para poder moviendo